Muy buenos días a los seguidores de la página de Radio Nativa Comunitaria del Valle del Carrizo. En esta ocasión nos encontramos con el director de la Escuela Primaria, Emiliano Zapata. Estamos con el director Orlando Gagiola Enríquez. Director, pues coméntenos cómo ha sido este regreso a clases, este inicio del ciclo escolar 2020-2021. Un regreso a clases muy diferente a años anteriores. Ahorita, pues era para que la escuela estuviera llena de niños. ¿Cómo se siente después de tantos años de docencia iniciar un ciclo escolar de esta manera? Bueno, pues mira, buenos días. Primeramente, saludos a quienes nos estén escuchando a través de este medio. Es un ciclo escolar de arrancada inusual porque nunca en mis casi 40 años ya completos de servicio me había tocado una situación así, pero pues por la situación de la pandemia nos vemos en la necesidad de terminamos ciclo escolar de manera virtual y como continúa la pandemia, pues hay necesidad de iniciar este ciclo escolar 2020-2021 de igual manera virtual. Batallamos para contactar algunos alumnos de primer grado porque los papás los inscribieron en la plataforma, en un ciber o el que tiene su casa, la computadora lo hizo. Y batallamos para contactarlos porque, de hecho, todavía en el mes de mayo, mes de junio, la plataforma no nos permitía acceder a la información y conocer ya los nombres de los padres, padre y madre de los niños. Entonces, no teníamos un teléfono donde contactarlos hasta que ya el sistema nos permitió acceder y hacernos de esa información y de esa manera empezar a contactar a los padres de familia. Afortunadamente, ahorita ya tenemos alumnos para los dos grupos, tenemos 50 niños de primer grado. De nuevo ingreso. De nuevo ingreso. Tenemos dos muy buenas maestras para los grupos de primeros, para la atención de esos niños. Ya tuvimos dos semanas de capacitación también, previo al arranque de esto. Ahorita estamos iniciando, se están iniciando con los trabajos virtuales, con clases por la televisión. Por la televisión y los maestros servimos de enlace, de apoyo, de apoyo para estar en contacto y somos los que estamos más en contacto y más directamente tanto con los padres de familia como con los alumnos. Entonces, ese es el papel importante que todo el tiempo vamos a jugar los docentes. Independientemente de la modalidad de clases por televisión o por medios electrónicos, está el apoyo y ese contacto que se tiene que dar con los padres de familia y con nuestros alumnos. En la cuestión de la entrega de libros de texto, ¿qué les ha solucionado a la SEP? ¿Ya se entregaron a los alumnos, a los padres de familia? Estamos arrancando ahorita y las primeras tres semanas, estamos hablando de aquí al 11 de septiembre. Estas tres semanas son como repaso, como diagnóstico, se hizo una selección de los contenidos, de los principales contenidos donde los alumnos van a repasar con lo que se cerró el ciclo escolar pasado. O sea, ahorita todavía no van a trabajar ellos ni ocupan los libros de texto. Los libros se van a entregar a más tardar para el día 10, 11 de septiembre, porque ya el lunes 14 ya se empezaría a trabajar con los contenidos ya del ciclo escolar 2020-2021. Ahorita, estas tres semanas, repito, van a ser de repaso, de reafirmación y que le permitan a la maestra, al maestro que atiende el grado y el grupo, tener un diagnóstico, ver cómo vienen esos niños de arrancada. Profe, en sus años de experiencia, ¿cómo se siente iniciar un ciclo escolar sin niños? Pues, en la mañana estaba pensando eso, hice una bienvenida y me encontraba con sentimientos encontrados, porque es difícil, pues, el hecho, una escuela sin alumnos no es escuela. ¿Puede ser un paneo para que vean la desolación? Los alumnos son el alma, la vida de la escuela, los alumnos, los maestros, los padres de familia, entonces, es una tristeza ver la escuela sola, triste. Y eso era lo que en la mañana sentí, todavía me siento, pues, es algo inusual, algo que nunca lo habíamos vivido. Ahorita, lo único que queda es esperar las indicaciones de la Secretaría de Salud y la Secretaría de Educación Pública. La Secretaría de Educación Pública, exactamente, y esperar, como nos lo repite el secretario, nos lo repite nuestro presidente de la República, semáforo verde para poder que todos volvamos de manera presencial, mientras no. Igual con las medidas de salud pertinentes. Exactamente. En este caso, en la escuela primaria Emiliano Zapata, pues, ¿cómo se van a preparar para este regreso, para esta nueva modalidad? ¿Qué les están sugiriendo? Cuando ya vaya a ser presencial. Sí, cuando vaya a ser presencial. Cuando ya vaya a ser presencial, tenemos que limpiar la escuela de todo a todo, sanitizarla, este, los espacios, todo, con un apoyo del Comité de Salud, de donde se seleccionan cinco madres de familia de cada grupo y son las que nos van a apoyar en la limpieza general y también en el cumplimiento de los protocolos. Acuérdense que va a haber tres filtros. El primero va a ser allá en casa, donde la mamá, el papá, van a ver que el niño no traiga calentura, no traiga gripa, que... El segundo filtro sería aquí en la entrada de la escuela, donde vamos a estar nosotros los docentes y van a estar algunos padres de familia, miembros de ese Comité de Salud. Y el tercer filtro sería dentro del salón ahí, donde la maestra, el maestro, o hay veces que los mismos niños empiezan a decir, maestra, Juanito, le duele la cabeza o está mareado. Entonces, ahí inmediatamente la maestra avisarnos, contactar a la mamá, al papá, para hacerlo correspondiente. Por lo pronto, ustedes como autoridades educativas del plantel, se mantendrán aquí durante todos estos días, son las únicas personas que van a estar laburando aquí, por alguna duda que surja por parte de algún padre de familia. De hecho, asistimos porque hay padres de familia que todavía nos están haciendo llegar documentos. De repente, por ejemplo, ahorita en la mañana, llega una mamá a inscribir a un niño de primero que no lo había preinscrito ni que no había tenido tiempo. Y también nos traen documentos de un alumno para otro grado, para segundo grado. Entonces, por eso es importante el hecho de tratar, cuando menos yo como director, la subdirectora, la maestra que usted vino ahí, si hay necesidad de que venga, le digo, vente, vamos a trabajar un rato y ya está. Muy bien. Muchas gracias, director, y mucha suerte en este nuevo inicio del ciclo escolar. Bueno, este inicio del ciclo escolar 2020-2021, el mayor de los éxitos tanto para maestros como padres de familia y en lo que respecta a imponerse o a acomodarse a lo que son las clases virtuales. Y pues, algún mensaje que quiera usted mandar a padres de familia. De igual manera, agradecerles y pedirles, tanto a los padres de familia, a nuestros alumnos, a nuestros maestros, que no hay que desesperarnos, vamos a superar esta contingencia, esto que estamos viviendo, y vamos a salir adelante. Hay que confiar, hay que confiar en que las cosas van a pasar y nos vamos a volver a reunir, que es lo que más anhelamos, yo creo, todos, tanto los niños que también ya están enfadados en su casa, las mamás también están enfadadas ya de estarlos ahí cuidando y eso, ¿verdad? Y nosotros con ganas ya de verlos aquí en la escuela. Muchas gracias. Muchas gracias por ver.